Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? La mía que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color La noche que me quieras, desde el azul del cielo La mía que curiosa, que verá que eres mi consuelo ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros? ¡Gracias!